hola cocineros y cocineras del canal bienvenidos a una nueva receta que hoy va a ser como hacer unos tomates en conserva así que bueno nada les voy a mostrar como los hago yo y voy a ir dando algún tips o paso que se tiene que hacer para este proceso así que suscríbete al canal si no estás suscrito hacerle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo una nueva receta dale me gusta comentar acá abajo y bueno vamos a darle bueno primero que nada lo que te voy a aconsejar es que hiervas un frasco desde agua fría desde el agua fría herví un frasco o los frascos que vayas a utilizar depende de la cantidad con la tapa herví los unos 10 15 minutos y luego luego lo sacas y lo deja secar y sin tratar de tocar dentro ni nada por el estilo dejarlo en un lugar que esté estéril desterilizado puede ser en una mesada con con rociado con alcohol al 70% o algo no se lo deja boca abajo un rato hasta que se sequen sin contaminar nada en lo posible antes de sacarlo utilizar un aguante si tienes cosa de no contaminar de vuelta esto en primer lugar bueno lo que vamos a hacer es a los tomates hacerles un tajito así apenas arriba apenas una cruz en esta parte no en la parte del tallo sino en esta y mientras tanto antes de hacer esto yo tiene que tenerla volviendo con sal grueso hacemos a todos y luego le hacemos los tajitos bien una vez que lo tenemos todos cortados en cruz vamos a la olla en la olla con agua hirviendo lo llevas por de 3 a 4 minutos más o menos de hervor lo dejamos hervir 3 4 minutos y ya tenete preparado por otro lado un recipiente con bastante agua fría bueno una vez que tenemos todo ya cortadito así un cubito agarramos nuestros frascos o frascos o frascos esterilizados y yo le voy a agregar aparte unas hojitas de albahaca así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a tirar primero voy a tirar unas hojitas de albahaca si no tenes albahaca quieres tirarle alguna hojita de laurel algunos granitos de pimienta puedes echarle también eh por la que hay que tratar de no tocar adentro para no no contaminar el frasco porque vos estás en continuo manoseo de todo no de la misma mesada entonces hay que tratar de no tocar el interior de del frasco ahí le tiramos unas ramitas más hojitas igual esta mesada está esterilizada más en estos tiempos lo ideal es que esté lleno el frasco hasta arriba bien bien lleno lleno el aire no tenga nada de aire yo ya te digo esto lo voy a hacer simplemente el proceso para mostrarte nada más porque yo lo voy a utilizar esta semana esto esto no tiene que tener esto tiene que estar hasta a ras lo que pasa yo no tengo otro frasco tiene que estar a ras si y bien ha presionado bien presionado bien así bien aplastado todo para que se le salga todo el aire que pueda llegar a tener abajo una vez que hiciste todo ese proceso lo mandas a la olla a hervir desde agua fría lo ponemos en una olla que llega hasta acá el agua una vez que hirvió yo te recomiendo que compres frasco nuevo para hacer conserva porque las tapas van a ser herméticas un cien por cien lo mandas a hervir desde agua fría una vez que rompió el arbol media hora los dejas enfriar en la misma agua así sea un par de horas no importa lo dejas enfriar en el mismo agua y ya tenés lista tu conserva que te va a aguantar en el frasco sin abrir un año así que eso fue todo bueno cocineras y cocineros del canal espero que les haya gustado este tip de cocina como hacer una conserva de tomates espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal si no están suscriptos háganle click a la campanita de notificaciones dale me gusta, comentá, compartí y nos vemos en una próxima receta nueva bye bye, los quiero mucho chau